Y también mañana en la localidad de San José, también para el comienzo de la fiesta del día sábado, el fútbol femenino que jugará su última fecha ya para decidir cómo serán los cruces en las semifinales. Decimos que el equipo de Tras la Sierra, el equipo de Sargento Cabral, Atlanta y AFI serán los protagonistas ya clasificados. Esta última fecha se juega ya con los equipos clasificados para la semifinal. Entonces repetimos, en San José, mañana a partir de la hora 3.30, los cuatro partidos ya clasificados. Tras la Sierra, AFI, Atlanta y Sargento Cabral para dirimir en semifinales el campeonato de fútbol femenino que organiza la Liga Dolorense.